... Son apenas las 3.42 de la mañana. Todo el mundo está durmiendo en este horario. Algo que he escuchado en las últimas horas... ...y reiteradas veces. Ese deseo que mucha gente lo expresa... ...no es una frase nueva, es algo común. Cuídate mucho. A veces no se le da el sentido profundo que tiene. Es el deseo de la otra persona de que alguien se cuide. El motivo de este audio es... ...hablarte de que es verdad... ...pero cuidarse de qué. Muchos piensan que sería cuidarse... ...de no contraer el virus... ...cuidarse de no engordar... ...comiendo lo que es adecuado. Pero me parece que... ...lo que debemos cuidar es lo que hablamos. Cuida lo que dices. Es tan importante el poder de las palabras. El manual de los manuales dice con tanta exactitud... ...lo que digas te será hecho. Cuida las palabras. Cuida las palabras. Las palabras no se las lleva el viento. Con esas palabras abres puertas... ...o cierras puertas. Otro de los cuidados en ese cuídate mucho... ...situaría el cuida lo que piensas. Si uno entrara... ...en la mente de las personas... ...se sorprendería tantas cosas... ...tantos pensamientos... ...tantas preocupaciones sin sentido a veces. Cuida lo que piensas... ...desde que te levantas... ...hasta que te acuestas. El manual de los manuales... ...en un pasaje... ...relata varias cosas... ...y dice en todo lo bueno... ...en todo lo amable... ...en esto pensad... ...tu mente... ...va a permitir que todo tu cuerpo... ...sienta y vibre... ...con esos pensamientos... ...piensa el bien... ...piensa el bien para los demás. Otro de los que... ...podríamos situar en cuídate... ...cuídate de no permitir... ...bajo ninguna explicación... ...el rencor... ...el odio... ...la mentira... ...se transparente... ...llena de amor tu corazón... ...llénalo de perdón... ...todas esas cosas... ...nos harán vivir mejor cada día... ...yo te invito a orar... ...como cada día... ...en cualquier lugar del mundo donde estés... ...y podamos decirle... ...gracias Dios... ...gracias porque tú nos cuidas cada día... ...pero enséñanos... ...a cada uno de nosotros a cuidarnos... ...a cuidar lo que hablamos... ...a cuidar lo que decimos... ...pero también a cuidar... ...extremadamente cuidar lo que pensamos... ...no queremos tener pensamientos del mal... ...y por último... ...enséñanos a perdonar... ...enséñanos a amar... ...saca los miedos... ...produce ese milagro... ...el milagro del amor... ...para que en este año... ...vivamos experiencias contigo impresionantes... ...oramos... ...en el nombre poderosísimo... ...del Señor Jesús... ...amén... ...mientras toda la ciudad duerme... ...quiera Dios que Él... ...haya despertado tu corazón... ...para entender esas grandes verdades... ...que seguramente te permitirán... ...vivir... ...con mucha felicidad... ...amén... ...en el nombre de Dios... ...y si este video... ...llegó a lo más profundo de tu corazón... ...colócale me gusta... ...suscríbete al canal amigo de Dios... ...y compárteselo ahora mismo... ...a tanta gente que lo necesita escuchar... ...recuerda siempre que cada día... ...cada día que pasa... ...seremos... ...muchísimos más... ...nuestro WhatsApp... ...más... ...cinco nueve ocho... ...nueve siete... ...diez... ...veintidós... ...setenta y siete... ...telefon... ...deidós. ... Psychology.